El placer de la vida Ay de que vale tener plata, de que vale tener plata Propiedades a montón Sin tener una muchacha la que te brinde el amor Y aunque yo no tenga plata La disfruto, la vacío, me la gozo Si me gusta una morena, sea blanco rubia Morenita y queñita Me la paso por el mozo Por ella yo vivo enamorado Por ella yo canto emocionado Por ella yo vivo ilusionado Y sin las mujeres estoy bien fregao Y lo gozan Evo Erbejía Y Fabián Montes En Panamá Y Mauricio Subraya Y Iván Urbe Y Ariel Caballero A la vez Por ella yo canso y sentimiento de tu hijo Ay yo quiero a la mujer Aunque a veces no me quieran Para mí son los más bellos Que puso Dios sobre esta tierra Ella se adorma en el mundo Ella se adorma en el mundo Con su natural belleza Son la dueña Son las dueñas de los hombres Los hombres los dueños de ella Y aunque yo no tenga plata La disfruto y ve La vacío, me la gozo Si me gusta una morena, ve Sea blanco rubia Y morenita y queñita Me la paso por el mozo Por ella yo vivo Enamorado Por ella yo canto Emocionado Por ella yo vivo Enamorado Por ella yo canto Emocionado Por ella yo canto Emocionado Por ella yo canto Enamorado Por ella yo canto Emocionado Enamorado Por ella yo canto Enamorado Por ella yo canto Emocionado Y así vive Enamorado